Hola, saludos a toda la comunidad sorda y a las personas oyentes del país. Quisiera explicarles con más detenimiento cuál es el proceso para participar con sus videos en el reto y por qué lo proponemos desde FENASCOL. Además, al finalizar este video encontrarán sugerencias a tener en cuenta para participar. Hemos recibido consultas porque algunas personas aún se preguntan ¿Cuál es el objetivo y en qué consiste el reto La accesibilidad la construyo yo? Es importante recordar que este año se cumplen 25 años del reconocimiento de la lengua de señas y por esa razón invitamos a todas las personas sordas a que identifiquen y visibilicen cuáles son las entidades que tienen barreras para el acceso o cuáles son entidades accesibles. Y una vez identificadas, que cada persona las pueda publicar en sus redes sociales, haciendo viral este reto. Con estas publicaciones, FENASCOL podrá hacer un listado para identificar qué espacios no son accesibles y así, posteriormente, la comunidad sorda, las asociaciones y FENASCOL podemos hacer incidencia para que éstas realicen ajustes para garantizar la accesibilidad. Los invitamos a participar, identificando las entidades y publicándolas en sus redes sociales. Para grabar sus videos, tengan en cuenta esta recomendación. Hola, para participar con tus videos en nuestro segundo reto, debes tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Ubica tu celular de manera horizontal para realizar la grabación. Busca que tu celular esté estable, evitando movimientos en la imagen. Cuando te grabes hablando en lengua de señas, utiliza las dos manos. Para esto, puedes ubicar tu celular en una mesa o pedirle a alguien que te grabe. El video debe tener una duración máxima de un minuto. Cuéntanos en el video en qué lugar te encuentras, ciudad o municipio. Cuando ya tengas lista la grabación, incluye en el video el hashtag La accesibilidad la construyo yo. Y por último, públicalo en tus redes sociales. Gracias.